¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentran hoy? Pues miren, aquí estoy de nuevo. Aquí tengo carne. Esta la compré para hacer unas fajitas. No me acuerdo, la verdad yo de carnes conozco muy poco, pero... sé seleccionarla para la que ocupo yo, especialmente para cada comida. Esta la quiero para fajitas que voy a preparar. Ahorita me encuentro cortando la carne. Voy a hacer un dressing especial para esta carne. Y voy a ponerle zanahoria, cebolla, red pepper, green pepper, and yellow pepper. Y pues voy a hacer mi video, espero les guste y me comenten. Y de antemano pues darle las gracias por mirar mis videos. Espero y mi receta les guste. Bueno pues que Dios los bendiga y sigo explicando. Bueno pues, aquí tengo mis carnes que las estoy cortando. Le hice un corte así a lo ancho. Y entonces voy a agarrar esta pieza y la voy a cortar así sesgadita. No a lo largo, sino sesgadita. Para que los cortes queden diagonal. Y así voy a cortar como seis paquetes. Para que me rinda la comida. Es para una graduación de mi sobrina. Entonces estoy esmerándome en la preparación de la comida. Espero y esto, Dios me ayude y quede el menú que voy a preparar. Quede rico, sabroso y bien presentable. Ok, sigo explicando. Bueno pues, aquí voy a poner mi carne ya está cortadita. Ahora lo que voy a hacer es lavarla y dejarla escurrir bien escurridita dentro de esta coladera grande. Para poder marinar mi carne. Ahorita les muestro como queda mi carne bien lavada, bien escurrida. La dejo escurrir por un buen rato. Esta carne está bien, pero ya. Tengo que meter mis manos para poder lavarla. Yo tengo la idea de que si yo no lavo mis carnes. No, pues no se cocina con quien tiene. Ok, entonces en unos minutos regreso. Bueno pues aquí tengo dos, cuatro, seis naranjas. Las voy a cortar, las voy a exprimir. Para el jugo que necesito, el jugo de naranja que necesito. Para hacer mi dressing es especial para marinar carnes, para fajitas. Voy a exprimir mis naranjas. Para poder hacer mi dressing. Y los muestro. Bueno pues aquí. Les pido mis perdones, pensé que estaba grabando y aventé todos los ingredientes sin darme cuenta que no le había hecho clic a mi cámara. Bueno pues aquí puse jugo de naranja, una taza, puse tomillo fresco, tomillo fresco, ajo, tres puños de este, ajo ya que te viene así en cajita, tres puños, sal, pimienta, jugo de naranja. Y le voy a agregar ahorita aceite al hilo para que agarre la consistencia que yo quiero. O sea, voy a comenzar a batir para ver si en el nombre sea de Dios me salga mi dressing. El aceite tenemos que agregar caldito para que agarre la consistencia. O sea, voy a comenzar a batir para que agarre la consistencia. Y así está quedando mi dressing. Le agregué una barra entera de este, ¿cómo se llama? Achiote, es una especie especial para carnes. También se la agregué. Por eso tiene ese color. Le puse una taza de jugo de naranja. Esprimí seis naranjas, me salieron tres tazas. Y, este, solamente ocupé una taza. Le puse tres puños de ajo. Tomillo fresco. Pimienta molida. Ya se me acabó. Y el aceite. Ajo y sal. El achiote. Y esta es la consistencia que yo estaba buscando. Achi' esta mi dressing. Esto es especial para marinar partes. Voy a probar a ver si también está. El sal le falta un poquito. Bueno, este dressing, yo quiero recomendarles mucho este dressing porque este le da un sabor y una textura a la carne. A la hora de que ustedes avientan la carne a la plancha o en el sartén donde ustedes vayan a cocinar su carne, este le da un sabor para las fajitas. Es especial. Yo les recomiendo mucho este dressing. Bueno, si se animan a hacerlo, espero les guste mi receta. Y me den un like. Me regalen su like. Y, pues, de antemano, les doy muchísimas gracias por ver mis videos. Y que Dios los bendiga. Voy a seguir mostrando cómo marino mi carne. Mi dressing ya está listo. Ya está bueno para ustedes. Bueno, pues, aquí estoy de regreso. Mi carne ya está bien lavada, bien escurrida. Solo le voy a agregar un poco de sal. Yo, mis manos están bien lavaditas, bien limpias. Y, pues, tenemos que usar las manos. Si no, ¿cómo que usamos? Aquí le voy a poner un poco de sal. Porque le faltó a mi dressing, le faltó sal. Este dressing es especial para marinar carne de fajitas, para fajitas. Entonces, yo les voy a dar mi receta para que lo preparen y si se animan, si les gusta, me comenten o me regalen un like. Ok. Todo ese dressing se lo voy a vendr a mi carne. Y lo voy a mistear todo. Y lo voy a guardar en unas bolsas plástico que tengo especial para las carnes. Para que repose y se concentre en los sabores. Esta carne, hay que meter la mano. Y, pues, marinar bien, este, que se envuelva bien la carne con todo ese dressing. Y dejarlo reposar. Mínimo una hora para poder usar. Ok. La carne ya está ahí. Ya está lista para usar. A la carne también le puse pimienta molida. Ok. Pues, esta es la manera en que yo preparo mi carne. Espero les guste. Gracias. 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 Gracias.